José Bulnes Zurita es el presidente de la Cooperativa de Consumo Ganadero, está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Pepe Bulnes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Emanuel. Pues igualmente para mí es un gusto estar aquí en tu programa. Agradecerte, como siempre, el espacio que nos brindas para poder hacer una cordial invitación, no a esta decimocuarta feria de proveedores que se va a realizar en unos días. Que siempre le va muy bien, ¿no? Pues la verdad que sí, de eso se trata, que le vaya bien más que nada a los productores para que obtengan estos beneficios. A ver, cuéntanos de qué se trata, cuáles son estos beneficios. Esta es la decimocuarta feria de proveedores, se va a realizar ahí en la, va a ser ahora presencial, los dos años anteriores no lo pudimos hacer debido a la pandemia. Ahora sí va a ser presencial y va a ser el día, iniciamos el día 12 que es viernes, el día 13 que es sábado, reiniciamos el día 15 que es lunes y martes 16. Es a partir del viernes próximo. Este viernes 12, así es. Van a haber 40 proveedores promocionando sus productos y van a haber descuentos que van desde un 2 a un 15%. Hay la promoción y por ello la oportunidad para que también se aproveche, ¿no? Así es, la idea es de que los productores del Estado y de la región aprovechen estos descuentos, ¿no? Porque nosotros tenemos 40 tiendas, 30 en el Estado, hay 6 en Chiapas y 4 en Campeche. Todo esto de las tiendas de esta cooperativa de consumo ganadero, ¿funciona bien, Pepe? Bendito sea Dios, la verdad que ha sido un gran esfuerzo, no de un servidor, sino de 150 compañeros trabajadores que conforman la cooperativa. Y la verdad que hemos avanzado bastante. ¿Sigue siendo la alternativa? ¿Se marca la diferencia con estas tiendas? Te puedo decir que somos competitivos. Es una labor diaria que hay que estar muy, muy pendiente en el control de calidad de nuestros productos y sobre todo en nuestros precios. Para que podamos ser competitivos, porque tenemos 43 años ya dando el servicio a los productores y ha nacido mucho más competencia, ¿no? Claro, sin embargo, bueno, pues a ustedes también los respalda, pues estos años donde se han consolidado. Así es, mucha gente ya con la experiencia y sobre todo que es un trabajo de diario, pues estar muy, muy, muy pendientes. ¿Cómo podrías tú evaluar la actividad ganadera, agrícola y demás en función a la gente que acude a estas tiendas? Bueno, fíjate que fue un fenómeno el año pasado, a pesar de la pandemia, fue de los años que más vendimos comparados con otros años de ventas. Y cuando se pudo pensar todo lo contrario y cuando otros negocios se vieron afectados. Así es, bendito sea Dios que a nosotros nos dieron la oportunidad de seguir trabajando, bueno, por la producción de los alimentos, pero en el caso de la cooperativa de consumos ganaderos le fue muy bien. ¿A qué lo atribuyes? Yo creo que... Salieron más. Salieron algunos decretos en donde la actividad para personas de 60 años y comorbilidad o enfermedades no debían de estar trabajando en sus actividades normales, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente se dedicó a la actividad primaria, sea la agricultura o la ganadería. ¿Qué? Que generalmente no le dedicaba a tiempo. No, pues debido a sus tiempos de labor, ¿no? Se metió a sus ranchos, a sus parcelas. Así es, esa. La otro factor sería los programas que se traen a nivel federal y que en un momento dado, pues la gente empezó también a darle una actividad muy seguida, ¿no? Entonces, el año pasado se marcó la diferencia en comparación con años anteriores. Y la verdad que era, pues no se creía, ¿no? Pero bueno, así nos fue bien, ¿no? Entonces, no tuvieron que cerrar ninguna de las tiendas. En lo absoluto. Y además, les fue de muy buena utilidad. Así es, así es. Bueno, tuvimos en el caso de algunos compañeros de trabajo que tuvieron la enfermedad o en su caso que tuvimos que retirarlos debido a los decretos, ¿no? Pero no obstante, la gente que se quedó redoblaron esfuerzos y salimos adelante. Pepe Bulnes, ¿cómo funcionaron las tiendas fuera de Tabasco? Bien, este, tenemos seis tiendas en Chiapas, lo que es Reforma, Juárez, Pichucalco, Salto de Agua, ahorita nos cambiamos de Palenque a Pacaná, que es una comunidad de Palenque, y en Catasaga. Y en lo que es el estado de Campeche tenemos lo que es Palizada, Mamantel, Escarce y Candelaria. ¿Y funcionan bien? Sí, están trabajando diariamente. ¿Se tiene pensado abrir alguna otra tienda próximamente? Por el momento hay que estar trabajando con las que tenemos y quizá más adelante podamos hacerlo. Es que tantas tiendas ya implica un inventario enorme, ¿no? Es una labor... Y todo el tema de logística para la distribución. Nosotros recibimos todo en nuestro centro de distribución aquí en la unidad ganadera y nosotros distribuimos a todas nuestras tiendas. Y aquí hay un fenómeno también que mucha gente a lo mejor lo desconozca. Todos nuestros productos tienen el mismo precio en todas las tiendas. No hay esta variación como ocurre con algunas franquicias, ¿no? Claro, quizás por el costeo, por la logística y todo esto, ¿no? Aquí siempre se ha traído esa situación de que en Escarcega te cuesta lo mismo un determinado producto a como en Palenque, a como en Tacotal, Penteapa, en cualquiera de los municipios. Evitas, por ejemplo, a la gente de Pichucalco, que viene mucho acá, a que se traslade. Puede adquirir lo mismo allá por esa misma, ¿no? Por su tienda en Pichucalco, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Que se ha generado esto que hace también que permee en cuanto al lugar donde se ubica la tienda por la gente de recursos humanos que requieres para atender los empleados que requieren esta tienda. Esa tienda, por ejemplo, de Pichucalco, se vende muy bien. Es una... Tenemos en nosotros municipios también de Campeche cercanos al estado, pero es una de las tiendas que vende muy bien. Son las nueve de la mañana, siete minutos. Entonces, viene esta feria de proveedores, la número catorce. Así es. Con promociones, con descuentos que hay que aprovechar. ¿Principalmente de qué, Pepe? Bueno, nosotros vendemos de diferentes productos. Es productos de agroquímicos, hay productos veterinarios como vacunas, también tenemos cosas de talabartería. Ahorita acabamos de hacer un módulo específico para especies menores, lo que es mascotas, y nos ha dado muy buen resultado. Hicimos un espacio dentro de la tienda matriz, y se hizo aparte, y ahí está llegando la gente con sus mascotas. Bueno, es que este tema de lo de las mascotas, en todo el mundo prácticamente ha tomado auge, ¿no? Yo me quedo impactado. Tú llegas a un centro comercial, y hay hasta tres andenes de productos de especialidad. O incluso tiendas locales como tal, y grandes, que prestan una serie de servicios. Bueno, nosotros, en nuestro caso, es nada más servicios de vacunas, de desparasitantes, atención al cachorro. Más adelante, a lo mejor hay posibilidades de crecer en otro tipo de servicios. Sin duda, porque tiene todo el potencial, ¿no? Sí, así es. Son las nueve de la mañana, esperemos que no sea una moda, sino que sea algo que se quede, porque, pues, qué bueno que se le dé un buen trato a las mascotas, y esté uno pendiente de ellas, ¿no? Y esto nos da la alternativa de poder hacerlo. Así es, yo creo que no, no, no lo creo que sea moda, porque la verdad que ha ido, al contrario, ha ido creciendo más. Se ha disparado. Se ha disparado por completo, y obliga, bueno, a tener mayores servicios, ¿no? De todo el inventario que ustedes tienen, ¿qué es lo que va a entrar en descuento? ¿Qué porcentaje, para que la gente tenga una idea? Pues, nosotros, aparte de los proveedores, que son 40, que van a participar, nosotros vamos a tener algunos otros productos que la propia cooperativa va a dar descuentos, ¿no? Entonces, es en alambres, en productos veterinarios, vacunas, lo que son talabartería, en cosas de especies menores también. Es una gama, pues, de todos los productos que nosotros vendemos. Repetimos, entonces, ¿dónde y cuándo? Es el día, la inauguración es el día 12, que es viernes, sería viernes 12, sábado 13, lunes 15 y martes 16 en forma presencial, y se va a aperturar todos los descuentos a los 40 puntos de venta. Aquí va a ser presencial en la unidad ganadera, pero todas las tiendas van a tener esos descuentos también. Bien, esto es una oportunidad, sin duda. Lo que tú comentabas, que mucha gente que pudiera venirla puede ir a acercarse. ¿Tiene las ofertas ahí? Así es. ¿Y el mismo inventario lo tienen aquí en la tienda Matriz que en todas las demás? Depende del tamaño de la tienda. Hay tiendas medianas, pequeñas y unas tiendas mayores, ¿no? Bien, pero pues ahí van a estar las ofertas. Así es. Que es una oportunidad, sin duda. Hay que aprovecharla, hacer la invitación que le hacemos a nuestros amigos productores, tanto del Estado como de la región, porque como ves, pues abarcamos también Chiapas y Campeche. Y Campeche. Te agradezco mucho, Pepe, la invitación. No, todo lo contrario. Siempre nos han apoyado para que podamos difundir todo lo que tenemos nosotros ahí en la cooperativa de consumo ganadero.